Ingañona Ingañona Que hoy hay base, se acuyó, se anata yo Si lloraba con también yo, de esa vida que yo no fui yo Si lloraba con también yo, de esa vida que yo no fui yo Ya contaba, ya coso yo, ya que aquel de aquí yo voy así Yacu tabi, yacu shuyo, yacquen de chingyubashi Uso chiguita tachiyo, shakunina nalusha yu Uso chiguita tachiyo, shakunina nalusha yu Yacquita nalusha yu, shakunina nalusha yu Yacquenina nalusha yu Yacquotchina tabindongong, yu ane kohana Bichisikai nalusha yu ane kohana Ayyayay Bichisikai nalusha yu ane kohana 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 Y un no yo, yo yo soy chino, baxi ikiranda shayoh Y un no yo, yo yo soy chino, baxi ikiranda shayoh Guayi con yo shi, no te contino natayo no shi soy hasta brin Y un no yo, yo yo soy chino, baxi ikiranda shayoh Inlegales Y un no yo, yo yo soy chino, baxi ikiranda shayoh Y un no yo, yo yo soy chino, baxi ikiranda shayoh Y un no yo, yo yo soy chino, baxi ikiranda shayoh Y un no yo, yo yo soy chino, baxi ikiranda shayoh Y un no yo, yo yo soy chino, baxi ikiranda shayoh Y un no yo, yo soy chino, baxi ikiranda shayoh Y un no yo, yo soy chino, baxi ikiranda shayoh Y un no yo, yo soy chino, baxi ikiranda shayoh Y un no yo, yo soy chino, baxi ikiranda shayoh Gracias por ver el video